Por fin se han reunido nuevamente los hermanos, junto a sus padres, cosa que no habíamos visto desde hace ya algún tiempo. Pero esta reunión fue especial. Primero iniciaron con un desayuno con su hermano JD, donde él agradeció estar con ellos, ya que Jonathan los había llevado. Posteriormente, cenaron con Drew, donde se ve a Jonathan y Drew con sus padres compartiendo la cena. Y esta fue una reunión especial, ya que dentro de estos momentos ya hay un nuevo integrante, el cual es el hijo de Drew. Donde se menciona que los padres de Drew están muy felices con su nieto y estuvieron con él en esta visita que realizaron. Dicen que el hijo de Drew ha traído más felicidad a la familia y que cada que pueden lo visitan, ya que siempre esperaron tener un nieto y que ahora lo tienen. Dicen que son los abuelos más felices y que el hijo de Drew ha traído felicidad. Pues sin duda los hermanos siempre han tenido una buena comunicación con sus padres. En la mayor parte de la vida se puede notar la unión familiar que tienen. Por otro lado, y en unas noticias anteriores varios fans han preguntado, ¿qué tanto sabíamos del supuesto conflicto entre los hermanos, con Chibi y Johanna, y de Jonathan cuando estuvo en bancarrota? Respondiendo a las preguntas de los fans, ¿es cierto que Jonathan estuvo en bancarrota? Al inicio Jonathan quería ser mago, sin embargo le robaron su remolque personalizado, con accesorios, y él quedó tan endeudado que tuvo que declararse en bancarrota. En su momento dijo lo siguiente, lo admitiré hoy, creo que fue el peor error, financieramente, de mi vida, porque creo que realmente podría haber aguantado, y durante unos 5 o 6 años, lo pagué. Con la otra pregunta sobre si estuvieron en conflicto con Johanna y Chip, en este caso lo que se sabe es que Johanna y Chip fueron invitados al programa de los hermanos, pero ellos rechazaron la invitación. Sin embargo en su momento Drew negó la enemistad con ellos donde dijo, que son una gran familia en el canal donde aparecen, y que por ello les encanta invitar a sus compañeros, y que habían conocido a Johanna y Chip un par de veces, y que fueron muy amables con ellos, por lo que Drew lo negó, pues esperamos haber resuelto las preguntas o dudas que algunos fans tenían, y esto se ha visto recientemente también sobre los padres de Drew, Jonathan y JD, ¿tú qué opinas? ya sabes que puedes comentar, recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. Gracias. 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 Gracias.